¿Qué es la solidaridad del buro político del Partido Comunista de Venezuela? Incluso de agradecimiento que tenemos desde el pueblo venezolano con Haití, no solamente porque constituyen y constituyeron un ejemplo como la primera república en constituirse independiente del colonialismo en nuestra región de América Latina y el Caribe a principios del siglo XIX, sino que además esa independencia sirvió directamente para apoyar al proceso independentista de nuestro pueblo y a Bolívar en concreto. Pero incluso si no tuviésemos ese elemento, igual tenemos el deber de expresar nuestra solidaridad con ese pueblo, con ese movimiento popular que está tan sufrido, que sigue pasando penurias al tener un gobierno que no solamente no representa los intereses de ese pueblo, sino que sigue en lo fundamental subordinado a los grandes poderes nacionales e internacionales, poderes antipopulares y por ende políticas antipopulares que se han visto agudizadas no solamente por crisis de carácter natural, sino además agudizadas también por la constante, casi permanente presencia de tropas estadounidenses en su territorio haciendo abusos de todo tipo. Entonces, en este momento ratificamos las expresiones de solidaridad y de apoyo del Partido Comunista de Venezuela con el pueblo y el movimiento popular haitiano.